sean bienvenidas a la clase de artística para segundo de bachillerato el tema del día de hoy es los elementos de la música sabemos que la música es el arte de transmitir sentimientos y emociones y entre tantos géneros musicales que existen entre populares y académicos pues existen elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para realizar una composición musical los elementos de la música son cuatro muy marcados cuáles son la melodía la armonía el ritmo y también existen los matices pero antes pues hay que recordar que la música se escribe en el pentagrama que es la unión de cinco líneas y cuatro espacios con la ayuda de la clave de sol que le da el nombre a las líneas y espacios con también con ayuda de las siete figuras musicales que nos ayuden a escribir la música y también existen otros elementos como los matices que le dan una intención diferente a la composición hablemos de la melodía esta se trata de la sucesión de sonidos que forman una unidad coherente y estructurada con sentido musical independiente del acompañamiento la melodía parte de una base horizontal con eventos sonoros sucesivos quiere decir que se escribe de izquierda a derecha por lo general esta se la considera como la parte de la composición que identifica a una canción y que todos recuerdan cuando le entonan por ejemplo esto que acabo de entonar pues es una melodía una melodía de una canción muy conocida les decía que que al escucharla pues muchos pueden recordar o identificar la canción pues yo estoy seguro que la mayoría de ustedes pudieron identificar qué canción o de qué melodía se trata como segundo elemento pues tenemos la armonía esta es la superposición de sonidos que se producen de forma simultánea es decir la forma en que se usan las notas para crear acordes la armonía se basa en la creación de acordes que se corren de forma vertical a la melodía si estos escriben de forma vertical como observan y para explicar pues fácilmente lo que es un acorde musical pues partamos de una escala musical que es una sucesión de notas y vamos a salir de un do si ocho notitas musicales do re mi fa sol asido y para hacer una un acorde musical pues simplemente vamos a unir tres de éstas y tocarlas al mismo tiempo si así suena un acorde musical si podemos unir otras tres y sonaría un acorde musical si eso es como un ejemplo facilito de lo que es un acorde o lo que es la armonía el ritmo este forma forma y se distribuye en las duraciones sonoras en el tiempo y en el espacio estas se suceden y alternan sonidos que se repiten periódicamente esa sucesión puede darse con sonidos largos cortos y rápidos si por ejemplo estos sonidos se repiten periódicamente si y se van alternando como ven el modo de escritura de éstos pues ya no se utiliza muchas veces el pentagonal y también no se utilizan lo que ya son figuras musicales o que se si no más se van marcando los tiempos ya que no se utilizan las notas musicales para hacer el ritmo y por último hablemos de los matices esta es la intención que se da una composición pueden ser de dos clases dinámicos relacionados con la intensidad de los sonidos quiere decir un sonido fuerte o un sonido débil y agógicos relacionados con la duración de los mismos puede ser un sonido largo o un sonido corto un sonido corto o un sonido largo un sonido corto o un sonido largo a eso se refiere tal vez uno que otro matiz que les puedo ver lo que ven en la imagen en el pentagrama en la parte de abajo pues esos son los matices son los como claves que se utilizan para el que va a interpretar la pieza musical es de otra intención pues bien al unir los elementos musicales como el ritmo, la melodía y la armonía pues sonaría algo más o menos así con el ritmo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la próxima clase, por favor, ustedes tienen la actividad realizada, la actividad, perdón, especificada en la hojita de actividades. Lo único que tienen que hacer es un resumen de esta clase en su cuaderno, por favor, con gráficos de lo que se acaba de mostrar. Y subir a la plataforma hasta la hora y fecha indicadas, por favor, en la hoja de actividades. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima clase. Muchas gracias.